Cuando... Asesor del Bloque Radical y del senador por... El Chaco Naidenoff. Voy a ser muy duro, muy duro, ¿no es cierto? Seguramente se va a enamorar un gnocchi. Digamos, además, cuando vos ves el sueldo de 32.000 pesos, ¿sabés cuántos maestros se pagan? Por lo menos dos sueldos de maestros se pagan, ¿no es cierto? Y sueldo mínimo de maestros por lo menos tres, digamos. Tenemos que tener idea de lo que significa esto y de la contradicción que representa para alguien que todo el tiempo está hablando de la necesidad. Una de las cosas que Dufomne hacía era hablar del crecimiento de la plantilla del Estado que efectivamente ocurrió.